La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo. La fiesta se prende en la Sofotemuco con José Alfredo y sus teclados en vivo.